Es la cuarta vez de su presentación en la provincia y lo hizo junto a la compañía Moda Fantasía Los Colores de Cuba. Con el auspicio de la Casa de Cultura Benjamín Duarte, se efectuó el espectáculo Variedades Infantiles Azul Cienfuegos en uno de los parques citadinos de la Perla del Sur. Hemos traído toda una obra, además de una retrospectiva de programas de televisión infantil, quise traer unas obras de arte de diferentes artistas de la plástica llevadas al textil, quiero decir, a las modas, para llevarle quizás un poco más a los niños y a los adultos del modelaje, que por ejemplo tiene la fauna, la flora, estaba lo que trae la vaina Peláez, la farola que por supuesto rende homenaje a la huana, la naturaleza que muchas personas no la comparan con la ideidad de las Mercedes o el sincretismo de un patalá. Y bueno, siempre he traído un espectáculo donde es que los juegos, las canciones y siempre un mensaje de sabiduría para los más pequeños. Yo agradecido y nada, aquí estoy para seguir siendo un hijo más de Sin Fuego. Ya se han perdido los juegos tradicionales como el Pong, los Sanko, los Saco y esas cosas hay que volver a retomar. ¿Por qué? Porque esos juegos de la calle que se hicieron antes, yo soy de verdad un defensor de ellos y siempre en cada espectáculo mío hago esto, las competencias de películas, de programas, de canciones, de llevar a los adultos a la ignorancia de recordar y los niños llevarles el lenguaje infantil que de una manera u otra, quizás por otro tipo de géneros bailables o de los que no son para niños, se han apoderado de los infantes. Y para eso estamos nosotros, para de una manera u otra, seguir esta carrera de llevar nuestras canciones infantiles a los que sí saben qué ver, para juntos tener siempre una sonrisa feliz. Soy Sin Fueguera, por tanto, Alegrina también lo he visto. Entonces para mí ha sido esto formidable, de haber trabajado también de nuevo con Alegrina, Tristolino, con Ananora Calaza, donde estuvimos mucho tiempo, 20 años, en un programa en la televisión dedicado para los niños, didáctico infantil. Y que ellos me inviten a trabajar con ellos, el Payaso Azur, Arley, que nos inviten aquí a Sin Fuego. Bueno, ¿qué puedo decir? Es lo máximo. Cuando uno ve personas con sueños y deseos de hacer actos, te da ímpete y energía positiva para trabajar. Un saludo a todos los cienfuegos, que tengan los días bien lindos, lindos, porque los merecemos todos. Es otra de las oportunidades de trabajo que vincula al Payaso Azur con Cien Fuegos. Todos los miércoles, una de las tardes, sale mi programa de televisión, que se llama Ping, Pan, Boom, que es por el canal educativo Arley, una de las tardes, y donde el director artístico de ustedes, Arley Jorge Santana, que es el Payaso Boni de aquí a Sin Fuego, pues está en mi programa. Y además, ahí canta, manipula títeres y hace correspondencia de las niñas y los niños de aquí a Sin Fuego que han escrito el programa. Y bueno, de una forma u otra, los estamos felicitando, agradeciendo siempre por compartir juntos. Un gran festejo al que contribuyó la Dirección Municipal de Cultura en Cien Fuegos, con el propósito de que los infantes retomen las tradiciones más auténticas de nuestra cubanía a través del arte. Con la colaboración del proyecto audiovisual Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Noti Sur.